Los celulares están apagados ahora. Los celulares están apagados ahora. Me llama la jefa de la empresa a su oficina. ¿Qué pasó? Me llama la jefa de la empresa a su oficina. ¿Qué pasó? Me llama la jefa de la empresa a su oficina. ¿Qué pasó? Me llama la jefa de la empresa a su oficina. ¿Qué pasó? Sí, la cocina está pintada. 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 Sí. Sí, la cocina está pintada. No lo sé.